Estamos localizados en un partido de Ayacucho, centro de la Cuenca del Salado. Cuenca del Salado es centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Una B que desemboca en Río de la Plata, Mar Argentino, y que se caracteriza por tener tierras bajas, inundables, y con sales y sodio en superficie en muchos lugares. Limitantes para la producción agrícola, no limitantes para la producción ganadera. Por lo tanto, la principal actividad es la ganadería. Dentro de la ganadería, la ganadería de cría. Producir terneros. Y estamos justo en la capital del ternero, Ayacucho. La producción está basada en cuanto a superficie. El pastizal natural ocupa el 60% de esta región, natural o naturalizado. Y dentro de las actividades que la cría es la principal, ocupa el 80% de la superficie destinada a la cría. Por lo tanto, hay que tratar de saber usarlo de la mejor manera, porque es un recurso que está, que no hay que sembrarlo, que no hay que comprarlo en ningún lado, está, nos lo da la naturaleza, con sus pros y sus contras, con sus potenciales y con sus problemas, está y hay que tratar de usarlo de la mejor manera. De eso se trató la charla, de ver herramientas para potenciar la productividad del pastizal, sobre todo en este contexto de sequía. Básico para manejar un pastizal natural es conocerlo. En la región Cuenca, Ensalado, hacemos una simplificación de cómo son nuestros pastizales, dividiéndolo en cuatro grandes grupos. Pastizales de loma, de media loma, de bajo alcalino y bajo dulce. Loma, por la posición del paisaje, tiene un tipo de suelo, la media loma otro, el bajo alcalino otro y el bajo dulce otro. Este tipo de suelo, con más mayores o menores limitantes, determina que haya ciertas especies en cada lugar, que son diferentes. Simplificando el manejo, podemos dividir en tres grandes grupos. Ambientes de loma y media loma, donde hay especies tanto de invierno como de verano, pero predominan las de invierno. Y ambientes de bajos alcalinos y dulces. Bajos alcalinos, que son los ambientes más complicados, más limitantes, por el tipo de suelo, por la presencia de sales. Y bajos dulces, que son ambientes muy productivos, complicados para sembrar, verdeos, pasturas o cultivos, porque se encharcan periódicamente. Cada uno tiene sus características, sus especies. En los ambientes más altos hay más preponderancia de especies de invierno, en los ambientes más bajos hay más preponderancia de especies de verano. Sabiendo esto, podemos fomentar la anualidad o la estacionalidad de cada ambiente, propiciando las de verano en los bajos, a través de un pastoreo intenso antes de que empiece la primavera, y luego descanso y utilización de verano. Y contrariamente en el invierno, o sea, hoy, otoño, limpiando los potreros de altos de material remanente de verano y dejando espacio y luz para que se establezcan las especies de invierno. Las especies de más valor, en uno u otro caso, son las especies perennes. ¿Por qué digo especies perennes? Especies que no haya que sembrar todos los años. Esto nos da estabilidad. No tenemos que depender de qué semille y de que se establezca el año siguiente. Si nosotros logramos especies perennes, le damos estabilidad a nuestra producción. Después, hay lugares donde hay más o menos especies perennes. En los ambientes altos hay algunas especies perennes, como las flechillas, estipas. Y hay especies anuales que también son muy buenas en cuanto a calidad y productividad. Digamos, tienen esta cierta valiabilidad interanual que depende de que hayan semillado bien y que hayamos generado el espacio para que germinen en el otoño siguiente. Raygras, cebadilla, poa. Dentro de los ambientes bajos, la mayoría de las especies son perennes, con lo cual tenemos una ventaja, sobre todo. Los bajos alcalinos, bueno, hay pocas especies de muy buena calidad. Hay especies como el pelo de chancho, que es la que predomina, pero si uno no empieza a descansar, empiezan a aparecer otras especies deseables, como quizá el paspalum vaginatum. Hay algunas especies como el chatotropis, el centenillo. Hay una grama que nace naturalmente, que se da en condiciones de que uno le permite el descanso. Si no, el bajo alcalino le cuesta más. Hay selectividad porque hay pocas especies buenas y se pierden rápidamente. Y en el bajo dulce en general está cubierto de especies buenas. Cebadilla de agua, canutillos, arrosillos, lotus. Son especies que están naturalmente y que son muy buenas en cuanto a calidad y producción de verano. Esta región está caracterizada por esta alternancia de procesos de sequía e inundación, que se da cada cinco años, cada diez años. Tuvimos la mala suerte de que se nos dio una inundación en el 2017 invierno y posteriormente una sequía. Hace seis meses estábamos generando emergencia agropecuaria por inundación y hoy estamos generando emergencia agropecuaria por sequía. Es un doble golpe, digamos. Le tengo, digamos, el efecto de la inundación quizá no es tan bravo como el efecto de la sequía. El efecto de la inundación en casos puntuales sí hace que haya que sacar la hacienda, que puede haber merma durante la aparición. Pero cuando se retira el agua, el pastizal está adaptado al agua y se recupera rápidamente, podríamos decir. En noviembre, diciembre de este año ya teníamos los pastizales en buena condición. Ahora la sequía es más complicada porque uno se va dando cuenta más tarde de qué pasó y la recuperación por ahí es más lenta. ¿Por qué no damos cuenta más tarde? Nosotros entre septiembre y ahora tendríamos que haber acumulado el 80% de la producción del pasto. A ese 80% que es lo que nos va a determinar todo el año, le falta una parte importante. Hay un 20% que no está y que posiblemente no lo vayamos a recuperar. Uno siempre tiene expectativa de que va a empezar a llover y se va a acomodar. Puede empezar a llover, pero va a ser frío. La variabilidad en la temperatura es mucho menor que la variabilidad en la lluvia. Entonces el invierno es invierno y es difícil que se acomode del todo. Entonces el efecto de esta seca que comienza en primavera cuando hay exceso de forraje se nota tarde porque como había naturalmente exceso de forraje, que haya menos igual alcanza. Entonces la vaca venía bien, posiblemente la preñeza esté bien, pero ahora en este momento que estamos destetando y que estamos haciendo el tacto, vamos a ver que el campo que tenemos por delante es poco, la cantidad de forraje que tenemos por delante es poco. De todo modo estamos en un momento clave para tomar decisiones. Estamos en un momento del destete. Estamos en un momento de decidir cuántos terneros nos vamos a quedar, que es una forma de bajar carga, previendo una situación de forraje menor. Estamos en un momento de hacer el tacto y ver cuántas vacas vacías vamos a sacar, cuántas vacas viejas vamos a sacar, de ajustar la carga. Por el lado de la demanda, bajar un poco la demanda. Y por el lado de la oferta, si no llegamos a hacer reservas, posiblemente se puede comprar alimento externo, en un momento en que todavía el precio lo permite. Posiblemente si esto sigue así, los alimentos se encarezcan porque va a haber más demanda de alimento. Y por otro lado estamos en un momento de hacer algo sobre los recursos forrajeros. Potreros que venían de verdeos o de agricultura, estamos en un momento de sembrarlos con verdeos, para generar pasto de invierno, con pastura. Y potreros de campo natural, estamos en un momento de fomentar las invernales. Ahora es cuando nacen las especies de invierno, por lo tanto es momento de pelar el potrero, darle luz y que nazca la invernal. Y posteriormente descansarlo. No que nazca y se lo coma la vaca porque si no, no vamos a tener nada. Hay que pelar y irse al bajo. Y aguantar en el bajo hasta que el campo alto esté bien instalado. ¿Se viene un invierno duro en conclusión? Si no hacemos nada va a ser duro. Hay, digamos, la situación es irregular. En promedio es mala, la situación es mala. Es de déficit de forraje. Hay situaciones puntuales donde está muy bien. Pasaron mangas de agua y llovió muy bien. Y hay situaciones puntuales donde está muy mal. Donde está muy mal hoy, hay que tomar decisiones hoy. Para que no sea duro el invierno. Si tomamos decisiones vamos a minorar el problema. Si no tomamos decisiones, nos mantenemos. El año pasado estuvimos justo de carga y este año no hacemos nada. Y vamos a estar en problema. ¿La decisión puede ser reducir carga? La decisión puede ser ajustar carga en este momento. O sea, a través de no quedarse con terneros, quedarse con pocos terneros. Si el año pasado nos quedamos con X cantidad, quedarnos con menos. En esta época en general se hace el tacto. Hay años que viene bien y uno se queda con la vaca vacía. Le da una segunda oportunidad o la engorde y la vende. Se queda con la vaca vieja y la engorde y la vende. Este año quizá no sea el mejor de los casos para ese negocio. Pero cada caso es particular y hay que ver cómo estamos de pasto en cada campo.